DJ Temptation. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí. Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí, pa' hacerte así. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí. Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí, pa' hacerte así. Cuando, noche entera pensando en tu amor, yo deseando que vente con él. Pa' mi piensas en la camita y te caí de esta mañana y termina te enviéndole a él. Que no me hace tenerte, mi amor. Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti. Pa' mi piensas en la camita y te caí de esta mañana y termina te enviéndole a él. Hector Vito. TEMJ TEMPTATION. 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 TEMJ TEMJ TEMPTATION. Ella hace todo por seducirme, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, 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 fue la que siempre quité, y yo voy, 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 ella no es un crimen, y yo voy, voy, voy. Y yo me voy pa'l paré, llegó la noche y yo me voy pa'l paré, con los malientes yo me voy pa'l paré, buscando gata y yo me voy pa'l paré, no me importa lo que digan, porque voy, 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 llegó la noche y yo me voy pa'l paré, con los malientes yo me voy pa'l paré, buscando gata y yo me voy pa'l paré, No me importa lo que ríos con yo Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale amor, dale, súbala y fruta Bien suelta y yo también disuelto Dale chambea que yo soy un experto Me estoy buscando que yo no estoy muerto Vamos a darle y dejemos los cuentos Yo soy tierra que vive de la ventura Estamos en la noche y en la noche hay locura Y en otro mundo que la nota se desnuda Quiero bailar en gris, que tos y esa brosura